¡Suscríbete al canal! ¡Ey, Carl! ¡Apaca tu intermitente! ¡No está! ¡Ey! ¡Tú! ¡Apaca tus chistes! ¡Gran respuesta, Carl! Y ahora en los beats están el Rayo McQueen, Bobby Swift y Carl Weathers. Es divertido ver a estos tres, ¿no crees, Darren? Oye, Bob, ya no sé si se divierten más en la pista o fuera de ella. ¿Iras al autolavado ahora, Carl? No, tú iras al autolavado, McQueen. Gran respuesta, Carl. Rayo, dinos cómo te concentras al correr contra Bobby y Carl. Al final creo que hay un gran respeto entre los tres. Ellos son autos con clase y... ¡Felicidades, Cupcake! Y lo tienen que pagar. ¡Adelante, DinoCorp! Una victoria genial, Carl. Gracias, Bagonesa. ¡Acelerar! ¡Eso, Ray! ¡Ey! ¡Cuido! ¡A los beats! ¡Ja, ja! ¡Ríense, amigos! ¡Qué divertido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué tipo haces, campeón! ¿Están mis patrocinadores felices hoy? ¡No puedes seguir ganando! ¡Ya casi no hay crema para vender! ¡El Rayo McQueen! ¿Cómo estás, Tex? ¿Y mi competidor favorito? Tú solo dilo y expulso a Carl de nuestro equipo. ¡Y lo cambio por ti! ¡Puedo oírlo, ¿recuerdan? ¡No me he ido! ¡Adiós, Carl! ¡Hasta la otra semana! ¡Oh, no! ¡Ay, cálmate, Carl! ¡Fue un chiste! ¡Dale, amiguito! ¡Y mi amigo, Diffon! ¡Otro gran final ante nosotros! McQueen y Swift, nariz con nariz. ¿Qué tal la vista posterior, Bobby? ¡Ja, ja! ¡No parpades, amigo! ¡Te voy a rebasar! ¡Ahí está la bandera! ¡Es la recta final! ¡McQueen es el líder! ¡Ok! ¡Enseñan lo que tienes! ¡Uy! ¡Eso es el ganador! ¡Eso fue inesperado! ¡Ni el Rayo ni Bobby lo vieron venir!